¿Por qué le molesta a un grupo pequeño de hondureños de la oposición cuando Honduras se ha felicitado y reconocido por ser el único país en el mundo que tenemos un convenio para ser transparente en nuestro gobierno? ¿Por qué le molesta a ese grupo pequeño de hondureños de la oposición cuando a Honduras se le felicita por ser el líder en la región en ir avanzando contra la inseguridad que ha batido por culpa de aquellos que ya estuvieron y que quieren regresar a la fuerza ¿Por qué les molesta? A ellos les molesta que Honduras vaya por la ruta del camino nuevo porque quisieran que fuera por el camino malo porque creen que se van a beneficiar de la desgracia de la mayoría de los hondureños Yo, Juan Orlando Hernández, voy a trabajar, a trabajar, a trabajar desde la madrugada hasta la noche para levantar este país